Bueno, para ser muy breve, gobernador, la verdad que es muy importante el día de hoy por la inauguración de esta obra importante para el desarrollo de nuestra provincia. Como dijo Gastón recién, muchas veces estas obras que están acá lejos de los cascos urbanos o lejos del paso del día a día de muchas personas, pero son obras que son utilizables por todos los chaqueños y chaqueñas. Y a veces estas obras de energía o el proceso energético en general es muy complejo de poder transmitir y de poder comunicar la importancia y la necesidad de hacer estas obras estructurales. Gastón recién decía que claramente fue una de las prioridades de gestión de la provincia en general de hace mucho tiempo. Se proyectaba, se planificaba, pero al fin y al cabo nunca se terminaba llevando adelante. Usted en 2014-2015 tuve la visión de poder iniciar esta obra. Y después como pasó con muchas obras de la Argentina en general y en Chaco en particular, acá muy cerquita también está la planta de tratamiento de residuos cloacales que sucedió lo mismo. Fueron obras que se fueron paralizando durante el proceso de 2016 a 2019 y que no se pudieron concluir. Cuando usted asumió en 2020 fue una de sus prioridades de gestión porque claramente no se hacen solamente obras que se ven y que están cercanas a la población, sino muchas veces estas obras que son estructurales, lejanas, obras que no se ven, obras como los acueductos, las cloacas y la energía en particular, pero son obras importantes para el desarrollo de nuestra provincia. Gastón también decía que es una obra que nos va a sustentar y acompañar por más de 20 años. Y eso claramente es un proceso que nos ayuda a que después en el día a día tengamos un poco la vida más tranquila. En este proceso de recuperación económica, gobernador, es muy importante acompañar con obras estructurales como esta, que hace que seguramente en este verano el sistema energético sea más sostenible, que las familias estén más tranquilas, que las familias puedan consumir energía sin tener que tener cortes constantes, porque la capacidad no es la correcta, pero también agradecerle porque esta obra y muchas de estas hacen o plantean las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Si no tenemos energía, si no tenemos agua potable, si no tenemos cloacas, no podemos contar con mayores inversiones, con mayores empresas y con mayor crecimiento y desarrollo. Al fin y al cabo el objetivo de cualquier política económica es generar empleo y para eso necesitamos del sector privado y del acompañamiento obviamente del Estado con obras estructurales que claramente van a cambiar el desarrollo de nuestra provincia. Así que muchas gracias, gobernador, por poner en prioridad. Gracias a todos los trabajadores y las trabajadoras de la empresa y de la Subsecretaría de Energía que brindan un servicio esencial a toda la población, que están día a día, que están por detrás de todo el sistema. Y agradecerle a todos los vecinos y vecinas que nos acompañaron. Muchas gracias.